Vamos a revisar cómo quedó el trabajo que realizaste el día de hoy. Lo primero que te pedía la actividad era que anotaras en un texto breve qué es una revolución. Aquí podías anotar la definición de revolución. Ejemplo, la revolución es un cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente no exento de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico. Como vamos a trabajar con el tema de la revolución mexicana, es importante conocer su definición. Entonces, la revolución se refiere a un cambio que puede ser violento. Por último, esta actividad te pedía que anotaras cuatro características o acontecimientos que tú recordaras acerca de la revolución mexicana. Aquí podías anotar como primer acontecimiento que Francisco I. Madero se proclamó en contra de Porfirio Díaz. Otro acontecimiento que pudiste haber anotado es que Francisco I. Madero fue encarcelado y no se pudo presentar a las elecciones que se iban a celebrar, así que no pudo participar en ese momento ya que era candidato a la presidencia. ¿Qué otros acontecimientos anotaste tú? Sería todo. Nos vemos.